Cristo es rey Jesucristo Jesucristo es rey Santo soy aquel Sus pies Jesucristo es Jesucristo es rey Jesucristo es rey Nos tragos hoy ante ti Nos tragos hoy ante Sus pies Jesucristo es rey Jesucristo es rey Nos tragos Nos tragos hoy ante ti Sus pies Jesucristo es rey 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 Soltan que está hoy Jesucristo 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 es rey Posada sola de su cielo Jesucristo es rey Jesucristo es rey Jesucristo es rey Posada sola de su cielo Jesucristo es rey Posada sola de su cielo Posada sola de su cielo Jesucristo es rey Posada sola de su cielo Jesucristo es rey Posada sola de su cielo Jesucristo es rey Tu eres rey Posada sola de su cielo Jesucristo es rey Jesucristo es rey Jesucristo es rey Jesucristo es rey Como tu Señor No hay otro Dios en quien podamos confiar Si solamente tu El Hacedor de maravillas Jesucristo es rey Jesucristo es rey Proclamaremos Jesucristo es rey Jesucristo es rey Jesucristo es rey Jesucristo es rey